Oración a Nuestra Señora de lo Imposible Oh gloriosa y bendita Virgen María, Nuestra Señora de lo Imposible, en esta hora de profunda necesidad me postro ante tu sagrada presencia con el corazón lleno de esperanza y fe. Madre amorosa, tú que has sido testigo de las alegrías y sufrimientos de la humanidad extiende tu manto protector sobre mí y escucha esta humilde súplica. Madre Santísima, tú que llevaste en tu vientre al Salvador del mundo, sabes lo que es enfrentar lo inimaginable, conoces el dolor y las pruebas que a veces parecen insuperables, te pido que intercedas ante tu Hijo Jesucristo para que me concedas la fortaleza y las gracias necesarias para enfrentar este difícil momento. Virgen de lo Imposible, en tu corazón inmaculado no hay límites para la misericordia y el amor. Tú que eres el refugio de los desesperados y la luz en la oscuridad, ilumina mi camino con tu sabiduría divina y abre las puertas que están cerradas para mí. Madre de los milagros, tú que transformaste el agua en vino en las bodas de Caná, transforma mis angustias en esperanza y mis lágrimas en consuelo. Derrama sobre mí tu ternura maternal y ayúdame a encontrar paz en medio de la tormenta. Que tu presencia me brinde el consuelo que tanto necesito y me ayuda a mantener la fe en que todo es posible para aquellos que creen. Oh Virgen Poderosa, nada es imposible para ti. Tú que eres la mediadora de todas las gracias, te ruego que lleves mis necesidades ante el trono de Dios y que Él, en su infinita bondad y sabiduría, me conceda el milagro que tanto anhelo. Ayúdame a aceptar su voluntad con humildad y confianza, sabiendo que todo lo que Él dispone es para mi bien. Madre compasiva, te confío mis penas y mis miedos. Acoge en tu corazón materno mis súplicas y envuélveme en tu amor sanador. Que tu ejemplo de fe y valentía me inspire a perseverar, incluso cuando el camino se torne difícil. Dame la fuerza para seguir adelante, confiando en que tú estás a mi lado, sosteniéndome y guiándome. Nuestra Señora de lo imposible, te doy gracias por tu intercesión constante y tu amor incondicional. Sé que bajo tu amparo ningún desafío es insuperable y ningún sueño es inalcanzable. Te ofrezco mi vida, mis esperanzas y mis sueños, para que tú, con tu infinita bondad, los transformes y los lleves a buen término. Amén. 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 Amén.